Desde un año consecutivo tu streaming cae en el aniversario de Lennon, nos das otra reflexión, ay yo no me acordaba pero si es cierto, 8 de diciembre, breve, yo tengo un problema con John Lennon, ¿el día que lo mataron fue el 8 o el 9? Fue el 8. El 8 de diciembre de 1980. El 8 de diciembre de 1980 yo tenía 25 añitos. Una hija pequeña, una hija recién nacida, y en mi casa me entero que ha sido asesinado John Lennon. Me estuve a llorar y estuve toda la noche oyendo música de los Beatles. John Lennon se había convertido en un enorme símbolo. Me acuerdo que una de las más grandes frases que se escribieron fue de García Márquez, que dijo que le parecía impresionante cómo el mundo se veía parado por un tipo que no había hecho nada más que cantar, sino que tenía una relevancia política, ni militar, ni religiosa, ni económica, sino que solamente había hecho música. Gran música, por cierto. Y la frase que a mí se me quedó siempre de García Márquez fue, es la epopeya de los que nunca ganan. Y de algún modo sí, la oleada mundial de dolor por el asesinato de John Lennon fue la epopeya de los que nunca ganan. Yo recuerdo años después, hicimos en la revista de revistas que hacíamos cosas temáticas, un número especial sobre magnicidios y yo fui con mi jefe Enrique Lubeto y le dije, vale, yo voy a escribir el asesinato de John Lennon. O sea, eso no es un magnicidio, es un magnicidio, es cuando más es un presidente. A ver, aquí tienes tres presidentes que han sido mucho menos importantes que John Lennon, cuya muerte ha concitado menos lágrimas a nivel mundial, que la muerte de John Lennon, no puedes decir que no fue un magnicidio. Estuvimos dos días discutiendo y ¿qué creen que pasó? Al final publiqué mi artículo de John Lennon en el número especial de magnicidios de revista de revistas. Con los años hemos conocido a John Lennon, cuya genialidad musical no está en duda. Él escribe la mayoría de las canciones de Hard Day's Night, por ejemplo. Él escribe algunas de las cosas más maravillosas de los Beatles. Coescribe, porque al principio coescriben efectivamente Paul McCartney y John Lennon, ya después hacia Revolver o desde Robert Saul empiezan a cada quien a escribir por su cuenta. Luego se apoyaban un poquito o se ayudaban con un verso, pero las canciones eran de uno de los dos y se sabe ahora cuáles eran más de uno que del otro. Pero el John Lennon que hemos descubierto no es tan agradable desafortunadamente. Tipo que les pegaba a sus mujeres, un tipo que dejó prácticamente en la miseria a su primer hijo y a su primera esposa. El primer hijo que acaba de sacar un disco muy interesante, por cierto, que se llama Hey Jude, Julian Lennon. A quien el que le funcionó de padre fue Paul McCartney. Entonces descubrimos muchas cosas de John Lennon que resultaban amargas de su vida, de su forma de ser. Y curiosamente incluso de que los Beatles los había roto él y no había sido culpa de Yoko Ono, aunque durante décadas hemos creído que la culpa de todo en este mundo la tiene Yoko Ono, que por otro lado sí que era una persona enormemente desagradable que luego quería cantar. Yo nunca olvidaré la cara de Chuck Berry cuando estaban cantando Johnny B. Wood, él y John Lennon y de pronto suenan Los Alaridos y yo cono por detrás y Chuck Berry nada más abre los ojos como diciendo Dios mío, ¿dónde me han metido a mí? Y esto está grabado en la televisión británica. Y eso, vamos, esos descubrimientos posteriores de quién y cómo fue John Lennon, el de Imagine, le quitan un poco de brillo a la leyenda. a la leyenda del hombre. La leyenda del músico está intocada. Habríamos tenido malas personas, mucho peores personas como músicos a lo largo de la historia. Acaba de morir Jerry Lee Lubbys, por ejemplo, que era una pésima persona, o el baterista de 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 Cleen, cuyo nombre olvido porque tengo que olvidar nombres yo, por supuesto, estoy tratando de acordarme ahora, que era un tipo de lo más desagradable o uno de los mejores guitarristas del historial, el guitarrista de Deep Purple, que es cuyo nombre también he olvidado. Es decir, hay mucha gente muy desagradable que ha hecho música maravillosa, estupenda, extraordinaria, maravillosa, y en ese sentido allí sí sigo poniendo a John Lennon como un sujeto principal y su activismo político siempre fue útil, benéfico y bien puesto en los lugares donde tenía que ponerse, en los momentos de la guerra contra la guerra, en los momentos de la lucha de las mujeres por la igualdad en el feminismo, etcétera, etcétera. Es decir, el Lennon político, el Lennon músico siguen brillando enormemente y se les recuerda con enorme cariño y se les sigue escuchando. Y cuando uno ve Get Back, el documental que acaba de reeditarse, que acaba de hacerse por primera vez, que lo hizo Peter Jackson sobre la masacre que se había hecho anteriormente con Let It Be, ve uno además que los Beatles siempre fueron un equipo hasta estos últimos momentos y que cuando escribían canciones juntos no había nada como eso. Yo siempre he sentido sin embargo que John Lennon es más un escritor de canciones y Paul McCartney un compositor. Un compositor lo es para toda la vida, como John Williams o Beethoven o Mozart o Bach compositor compone pues su trabajo toda la vida. Un escritor de canciones escribe canciones a veces y a veces no. Es la diferencia entre songwriter y composer. Y siento mucho más que Paul McCartney que es un genio indiscutible es más un composer un compositor y John Lennon fue un grandioso escritor de canciones y lo que hay que recordar son las canciones. Pónganse ustedes Robert Soul pónganse ustedes Revolver pónganse ustedes Sgt. Pepper Slowing Hearts Club Band Let It Be Get Back o el álbum Blanco y disfruten. ¡Gracias!